¡Más fuertes! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muy recientemente! ¡Cu 85 años! Por su destino dice! ¡Tus Sala! ¡Vamos! 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 La felicidad es para Dios que sea Mi amiguito no te haré Cuando está conmigo la noche Me volvó a adorecer Que no pude a mi amor La felicidad es para Dios que no te haré Cuando está conmigo la noche Cada vez te la cambie Mi amiguito no te haré Cuando está conmigo la noche Me volvó a adorecer Que no pude a mi amor Me volvó a adorecer Que no pude a mi amor 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 Con el amor Que no pude a mi amor Que no pude a mi amor Que no pude a mi amor No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y quiero beber, quiero tomar cultivo Es por el rito Es friagador, es portador bonito Y quiero beber, quiero tomar cultivo Es por el rito Es friagador, es portador bonito Y el amor rito Es friagador, es portador bonito Y el amor rito Y el amor rito Y el amor rito Y el amor rito Señoras y señores A todos respeto Quiero que le damos un fuerte aplauso A Juanquito Martínez Como estamos Juanquito Martínez Blanquita Martínez Toda la secuela Hola ¿qué tal? Muchas gracias. Hoy hay que visitar a nuestros compañeros. Gracias. 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 Y quiero pedir la presencia aquí del señor Felipe Fernández Lara, por favor, Felipe, aplauso fuerte, por favor, porque siempre detrás de una copasión hay una mente maestra, y en este caso la mente maestra es Felipe. Gracias, Felipe. Gracias. Muchísimas gracias, Martita, por este reconocimiento que nos hace esta entrega. La verdad, en nombre de todos los paisanos de Veracruz, recibo con mucho cariño este reconocimiento, y la verdad, muy contentos de que estés aquí con nosotros, celebrando los 45 años de Junior Club, y celebrando que la cumbia está retomando su lugar, que siempre debí tener. Gracias, Martita, gracias a Marta Max, y gracias a todos ustedes por estar en saludos con Junior Club. Gracias, y yo les bendiga, y se les va a hacer. A ver, que la cumbia siga viva, y que la cumbia siga yendo a más lugares, no solamente al sureste, que a otros países también. Depende de cada uno de nosotros. Yo quiero que todos venden conmigo, que estamos unidos por la cumbia. ¿Cómo estamos? ¡Unidos por la cumbia! Yo no estoy con más fuertes. ¡Unidos por la cumbia! ¡Unidos por la cumbia! ¡Eso está! Ahora sí que nosotros respetan aquí. Y ahora tenemos este es otro rojo. ¡Unidos por la cumbia! ¡Casa! Ok, esta es la salsa del pastel Boruchita. ¿Me ayudas? Claro que sí, pues. Es un favor poderles entregar este reconocimiento. Y es por su gran participación que tiene este primer festival, servidos por la cumbia. ¡Arriba los rosas! Gracias a todos, gracias a Tuma también por ser parte de este proyecto de Junior Clan y de que sigamos juntos, unidos, por la cumbia, gracias a la Cruz. ¡Que viva Veracruz! ¡El aplauso para Blanquita, por favor! Muchísimas gracias a todos ustedes, la maravilla musical de México está cumpliendo 45 añitos y nosotros organizamos un popurrí con mucho cariño y de verdad le agradecemos a Blanquita porque con este popurrí se nos abrió la puerta en un lugar maravilloso. Julia Musicalpes, en la sombra roja, muchísimas gracias a todos ustedes por hacernos siempre presente en la maravilla musical de México, Junior Clan, se llama El Popurrí, va a placer. ¡Vámonos! 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 El Popurrí, va a placer. ¡Vámonos!